El senador Ernesto Rufo Apple ofreció este lunes de manera abierta su respaldo al precandidato a la gubernatura por Baja California, Héctor Osuna Jaime, tras considerar que cuenta con la preparación y la decisión para ello. Pero con toda la confianza que me da la transparencia de una persona que nos ha demostrado su honestidad y su capacidad. Por ello, ojalá Héctor, que podamos ganar, cuentas con mi apoyo absolutamente. Recordó como él, antes de lanzarse como candidato a gobernador, Osuna Jaime lo empujó a que lo hiciera, pero en el caso del expresidente de la COFETEL, afirmó que no está indeciso, sino que trae el firme propósito de contender en la búsqueda de la gubernatura de Baja California. Nosotros le hemos dado un nombre, es el círculo virtuoso del bienestar. Es un punto de partida de unos ejercicios de planeación y de consulta que hicimos con panistas interesados al que salgamos a hacer una pre-campaña. Ya con una propuesta. No venimos a vender una figura, una foto, un eslogan. Venimos a vender o venimos a convencer más bien a todo mundo que se sume a un esfuerzo para continuar la transformación de este Estado. Para Frontera.info, con información de Celia García e imágenes de Jorge Valencia.